Bueno, ya estamos listos en nuestro jueves de belleza y le damos los buenos días a la doctora Lisa María Pompa. Doctora, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Tú también. Ángel rápidamente sacó su... Sí. A ver, mira, doctora, me porto bien. Yo ya, ajá, vi que Ángel está así como que haciendo puntos de que él sí está haciendo el licuado del reinicio metabólico y sé que van muy bien. Los resultados los vamos a presentar próximamente. Es una sorpresa para toda la gente que nos ve, ¿no? Sí, y la verdad, ya ahora sí que en serio a mí me ha tocado ver cómo está siguiendo el bien de la letra Ángel. O sea, se apega más a lo que le dijo su nutriólogo, su asesor. Entonces creo que vamos por buen camino. Y cómo se nota la diferencia. Por ejemplo, en él, ahorita que lo vi, bueno, uno que tiene ojo clínico, de repente lo ves un poquito diferente, ¿no? Y me da mucho gusto que les esté sirviendo. Ay, no, claro que sí. Todos estamos emocionados, doctora. Estamos haciendo esos cambios. Y hablando de esto, creo que también nos ayuda a contrarrestar los malos hábitos, ¿no? Así es. ¿Los podemos cambiar los malos hábitos, doctora? Claro que los podemos cambiar. De hecho, es el tema del que les vengo a platicar. Malos hábitos que se pueden cambiar y cómo hacerlo, ¿no? Yo quisiera pasarles el material que traemos en pantalla porque a veces no nos damos cuenta que son malos hábitos en realidad. Son costumbres que tenemos y de repente se nos hacen algo fácil de reproducir, ¿no? Pero los malos hábitos en realidad sí tienen remedio. Ahora, yo les voy a decir el primer paso para liberarse de ellos. Y además de liberarse, hay que revertir los efectos dañinos que causan porque no solamente es tener el mal hábito, sino que a la larga va a afectar a tu salud. Número uno, fíjate qué importante. La digestión empieza desde la boca. No masticar bien los alimentos no va a facilitar una asimilación adecuada de un alimento. Y aparte, no ayuda al paciente a reconocer las señales de saciedad. Esto se llama comer con conciencia, que está tan de moda, lo de mindfulness, ¿no? Y hacer esa masticación apropiada va a hacer que comas menos porque lo reconoces. También, ¿qué hacemos todos? Salimos corriendo de la casa, no desayunamos. Hay controversias porque hoy en día hay tendencias a realizar ayunos periódicos y bueno, hay periódicos, me refiero a transitorios, pero la verdad de la verdad es que la ciencia dice que debes desayunar. Y desayunar va a reducir que tú tengas antojos o impulsos más adelante en el día. Si tú no desayunas, a las 12, 1 de la tarde vas a estar ya lo primero que encuentre, me como. Entonces, es importante también para que el desayuno ayude a que la selección de la comida siguiente sea favorable. Nosotros en el reinicio metabólico, por eso tenemos dos entradas fuertes en la mañana, que es nuestro shake hecho a la medida y además una colación completa o un snack bastante completo. ¿Qué me funcionó, doctora? Yo sí a eso. Yo como a las 12 y media ya andaba viendo a ver qué me comía y a mí sí me funcionó, me quitó la media. Así es. Ahora, creemos que dormir no importa, ¿no? La verdad es que muchos, me incluyo, tenemos insomnio o nos levantamos a las 3 de la mañana, agarramos el teléfono, vemos fotos, o sea, hacemos cosas que voy al baño, pero de todos modos checo mis mensajes, o sea, la verdad, la realidad de la situación es que, miren, el sueño es tan importante que también no dormir va a producir estrés, ya lo hemos platicado, y este estrés nos provoca habitualmente factores de riesgo para el sobrepeso y para la obesidad, porque las hormonas que deben de estar en ciertos niveles en el sueño se van a descompensar por no dormir. Entonces, el cansancio también puede llevarte a optar por opciones saludables, porque en el día estás cansado para prepararte un alimento o para hacer ese esfuerzo extra y escoger algo saludable. Entonces, pues, escoges lo no saludable. Malpasarse. ¿Quién no lo hace, no? Es el modus vivendi, lo digo por los doctores, que somos, tal vez, en nuestro entrenamiento... En nuestro entrenamiento, sobre todo, que estamos en la especialidad y corres y es una cosa, ya ahorita lo veo... Sobrehumana. Sobrehumana, sí. Pero pasa en todas las profesiones y la mayoría de los pacientes me dicen, yo casi todo el día... Oiga, doctora, fíjese que yo no sé por qué no engordo si no como en todo el día. Sí, señora. Pero en la noche llega a comer todo lo que no debe. Entonces, ¿qué pasa con el metabolismo, Ada? Que en estos pacientes se va a desacelerar. ¿Por qué? Porque el malpasarse, el no tener energía de exógena, o sea, que uno consume, va a hacer que el cuerpo reconozca que debe de reservarse su energía, o sea, el cuerpo está hecho para que esa energía la tenga, tal vez, para una situación importante de estrés. Entonces, el metabolismo que nosotros tenemos normalmente va a entrar en una modalidad de reserva, va a almacenar calorías y esto también va a hacer que el paciente suba de peso. O sea, vamos a guardar grasita. Así es, por eso el reinicio metabólico que es nuestro programa que estamos estrenando en Limar, es tan importante llevar esas concentraciones de metabolismo, de quema de calorías y de mantener los niveles de azúcares estables, ¿no? Ahora, ¿qué otro mal hábito podemos evitar todo el mundo? ¡Ay, no! ¡Esto sí! O sea, pasar tu dieta en comida chatarra, que, o sea... Ale es una enemiga pública de la oficina, doctora. ¡Ay! En nuestro recete metabólico la hemos tenido que sacar de ahí. Sí, es bien importante que la dieta no se base en calorías vacías. Miren, me da risa esto porque a veces leen la etiqueta, ¿no? De las papas y dice ahí tanto de proteína. Ah, no, sí, tiene proteína, tiene grasas saludables. O sea, entendamos que las etiquetas en realidad engañan mucho. Hay que saberlas leer, ¿no? Entonces, comida chatarra va para afuera, el cuerpo responde aumentando de peso inmediatamente y no revierte hasta que se cambia una dieta balancea y saludable. Ahora, ojo, comer papas y estas cosas, no sé si lo han notado, pero infla inmediatamente. Y infla me refiero a que retención de líquidos, grasa en partes no adecuadas y, bueno, es lo más difícil de controlar, ¿no? Exactamente. Nosotros en Limar es lo que todos los días pregonamos con esto de superar los malos hábitos, de tener al paciente, de darle al paciente las mejores herramientas para que puedan combatir esos malos hábitos y que el apoyo que se les brinde sea un apoyo integral al 100%. Miren, yo ahorita estaba bromeando con esto de las papas y ello, pero yo sí creo, doctora, que es muy importante tomárnoslo en serio, ¿eh? O sea, estos hábitos, o sea, van a marcar cómo vamos a llegar a la vejez. Así es. O sea, en qué condiciones, ¿no? Así es. Sí, definitivamente vamos a ser una generación, sobre todo la que viene abajo de nosotros, o sea, nuestros hijos, probablemente sea la generación, si esto no se revierte, va a ser la generación que probablemente viva menos que sus papás, porque estos niños ya vienen con diabetes, con hipertensión, con enfermedades crónicas que solamente antes pasaban en adultos y hoy lo vemos en adolescentes e inclusive en niños. Entonces, hablando de esto, doctora, antes de que se nos acabe el tiempo, me dijeron por ahí que le invitaron próximamente a una charla, ¿en dónde va a ser y de qué va a hablar? Bueno, estamos, obviamente es en marzo, es el 20 de marzo, quiero que lo pongan ahí en su calendario, es un evento que organiza la revista Mujer Actual, que es una revista muy importante para mí, porque cuando yo llegué de especialista, ellos me dieron un espacio, me dieron una primera portada, hace muchos años cuando yo todavía no tenía rugas, ¿verdad? Ellas creyeron en mí desde hace mucho tiempo, entonces va a ser un evento que va a haber conferencias, va a haber stands con diferentes productos de emprendedores y ahí vamos a estar con una plática de innovación en la calidad de la atención médica. Quiero que lo tengan registrado, mi plática va a ser alrededor de la una de la tarde, después les vamos a estar dando más información. Sí, y luego que tenemos tiempo para prepararnos, doctora. Correcto, correcto. Excelente, pues muchísimas gracias, doctora, y qué bueno que sigamos hablando de estos pequeños cambios, aunque usted no lo crea, pero que nos pueden cambiar, nos pueden resetear, como usted dice, empezar alguna nueva vida. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, un gusto. Un gusto, un bonito día. Un gusto, un bonito día. Limar, Centro de Excelencia Internacional en Obesidad, contamos con instalaciones de primera y tecnología de punta, nos especializamos en sobrepeso y obesidad. La doctora Elisa María Pompa y sus años de experiencia garantizan el éxito en cada procedimiento. Acércate a ser parte de los miles que han cambiado su vida en Limar y sé parte del éxito.